Los mandatarios Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro sostuvieron esta tarde un encuentro para celebrar los 10 años de incorporación de la Nación Centroamericana en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América Latina, ALBA. Hoy se están cumpliendo 10 años del ALBA, del ingreso de Nicaragua a la Alianza Bolivariana. Y si hacemos un balance del ALBA y Petrocaribe en Nicaragua, creo que es eminentemente positivo. Estamos conmemorando este décimo aniversario de la incorporación al ALBA, siempre, en la batalla, librando luchas para alcanzar victorias. Maduro indicó que se debe pensar en vista de los próximos 10 años y el fortalecimiento de las relaciones público-privada dentro del proyecto ALBA. Unir nuestras capacidades productivas, todas las capacidades productivas, para establecer una zona de comercio más rica todavía, una zona de inversión común más rica todavía, para que vayan empresarios nicaragüenses a actividades, no solo que nos vendan productos que necesita nuestro país. Hoy, ya tenemos un plan para fortalecer los CLAP desde Nicaragua, que se está conversando con los equipos. Estamos hablando del tema del sistema de tiendas de los CLAP y toda la experiencia que ustedes han tenido, como prioridad que nosotros tenemos en nuestra Venezuela. Sino que es, vayan a invertir en el campo industrial, agroindustrial, comercial, en los motores, motor minero, porque no pueden inversionistas nicaragüenses a invertir en oro, diamante en Venezuela. Buena noticia para los empresarios nicaragüenses también, porque ellos siempre piensan en Venezuela. Cuando yo me reúno con ellos, ellos me manifiestan el interés de trabajar también con Venezuela, invertir allá en todos los campos. Bienvenidos todos desde allá, en todos los campos que quieran. Claro, en toda una provincia de reunión, habría que buscar cómo también, bueno, vayan empresarios nicaragüenses, haya más de empresarios para acá también, y entonces ir haciendo ahí el vínculo con los empresarios para ir fortaleciendo ese otro gran frente. Durante el encuentro, Maduro obsequió a su homólogo nicaragüense una réplica de la espada de Ezequiel Zamora, un luchador popular que dio su vida por alcanzar la victoria del pueblo. Maduro fue uno de los presidentes que participó en la ceremonia de toma de posesión de Ortega. Janet Obando, Noticias 12.